Este fin de semana se realizó el primer chequeo oficial de la Liga Vallecaucana de Natación, con el que se busca preseleccionar a los nadadores que representarán al departamento en los próximos torneos Interligas Nacionales. Pues este chequeo lo que trata es como para ver qué tiempos tienes en tus pruebas y a ver si puedes empezar a lograr las marcas, qué diarias, dónde van definiendo y van seleccionando a la preselección. 256 nadadores de 18 clubes del departamento se dieron cita en este certamen. Es muy importante porque vamos a chequear niños que están comenzando apenas la etapa de natación. En primer lugar, en segundo lugar, son chequeos que se hacen para los nadadores que ya tienen una experiencia a nivel nacional. Los más pequeños fueron los más entusiastas, ya que para ellos su mayor ilusión es hacer parte de la selección Valle. Siento que es importante y que puedo representar al Valle y que puedo mejorar mis marcas. Por eso han entrenado con mucho ainti. Estoy entrenando cada día de la semana y pues como haciendo todo lo mejor para poder lograr las metas. Desde la categoría infantil hasta la mayores participaron en este primer chequeo que se realizó en las piscinas Hernando Botero Virne, como parte del proceso de selección que le permitirá a los nadadores mejorar sus marcas para asegurar su clasificación a los próximos campeonatos nacionales e internacionales. ¡Gracias!